Bueno, llegamos con la moto a un lugar en el medio cerca de Toledo que se llama Alda Borox Alda Borox es un hospedaje, todo esto que está acá, ahora lo vamos a ver en el video es un hospedaje todo manejado de manera externa no hay personas aquí, o si hay, no se ven entonces cuando uno llega aquí hay un comunicador, un intercomunicador para hablar con recepción y si no, yo escribo para entrar la clave, asterisco y eso me abre la puerta y no hay nadie aquí tiene recepción, tiene garage, debajo la cuchera y tres terpizos y luego, la recepción, que me irá de la recepción que atienden aquí en este sitio, donde es una tabla, donde hay una persona que habla pide los documentos, valida cada persona que esté aquí y no hay, no hay esta recepción me voy a llevar un plano de Toledo esto es importante para saber donde se puede ir a Toledo y lo que tenemos, no hay aire, no hay bar, no hay nada si lo que hay, son máquinas para comprar bebidas y algo de comer nada maravilloso pero bueno, mejor que nada y las habitaciones vamos por aquí la misma la habitación tiene un sistema donde, para abrir la puerta lo mismo asterisco y se abre bien y la habitación es bastante bueno, bastante bien hay un baño en condiciones limpio no hay, prácticamente no hay nadie ahora, en esto no se ve a nadie no se ve a nadie que trabaje en el hotel este es el baño bastante bien grande, limpio, cómodo las camas no podemos pedir mucho más y lo maravilloso de todo esto es el precio tiene un precio realmente muy, muy barato y acá se ve justo la calle tiene un precio muy barato para lo que cuestan los hoteles en toda la zona turística pensando que estamos a 15 minutos 20 minutos de Toledo así que esta es la experiencia de hoy utilizar un hotel moderno parecido parecido a lo que era el Formula One o los B&B de Francia de otros países pero bueno, esto es en España espero que les guste suscríbanse denle un like y hasta la próxima 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 Gracias.